de las temperaturas y condiciones oscilando de los 12 a los 13 grados centígrados que así va a continuar para el día de mañana jueves amaneciendo con ambiente bastante fresco entre los 10 a los 12 grados centígrados ya por la tarde se recupera el termómetro la máxima alcanzando 26 grados celsius con un cielo completamente despejado en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura ambiente fresco entre los 13 a los 14 grados centígrados sin pronóstico de lluvia así va a continuar para el día viernes arrancamos el fin de semana con muy buenas condiciones de cielo sin pronóstico de precipitación la temperatura por la tarde alcanzando 26 grados centígrados la mínima que oscila de los 18 a los 19 grados celsius y para el día sábado ya empieza la nubosidad presente, un cielo medio nublado así va a continuar para el día domingo y hasta la próxima semana no hay pronóstico de lluvia relevante las temperaturas máximas por la tarde de 18 a 22 grados centígrados y las mínimas que oscilan de los 10 a los 13 grados celsius le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional es que el sistema frontal número 21 de la temporada se desplaza ya como estacionario por toda la península de Yucatán esto mismo está ocasionando ligeras lloviznas también rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora aunque las temperaturas nuevamente para todo el sur y para el sureste de la república mexicana van a continuar superando los 25 grados centígrados las mínimas que oscilan de los 19 a los 24 grados celsius allá para el noroeste para Tijuana ambiente fresco para esta noche 15 grados centígrados una máxima de 24 en Chihuahua en Mazatlán para Guadalajara predominando un cielo parcialmente nublado máximas que van de los 20 a los 28 grados centígrados las mínimas bastante fresco para Chihuahua 9 grados centígrados en Mazatlán cerrando jornada con 21 grados Guadalajara con 17 para Acapulco calorcito 32 grados centígrados con un cielo completamente despejado una mínima de 24 grados celsius para el municipio de Celaya 25 con 16 en Torreón un cielo parcialmente nublado Reynosa un cielo mayormente nublado la máxima de 18 una mínima de 14 grados centígrados como estamos viendo también para Veracruz se despeja completamente el cielo la temperatura máxima llegando hasta 26 grados celsius y para el territorio tejano para El Paso va a continuar un ambiente bastante gélido en el transcurso de esta noche oscilando la temperatura de los 3 a los 4 grados centígrados y la máxima alcanzando 17 grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente miércoles